Motagua acaba de dar el campanazo a Noé García, bata caso en el Hidalgo, Motagua está en cuartos Ya días no vivía una emoción como ahora, y por fin, eliminó a Pachuca, al campeón de México Mira lo que representa, Olimpia le ganó a la América de México en el torneo antepasado Bienvenido raza, en esta ocasión vamos a ver la reacción de la prensa hondureña Ya que el Motagua acaba de eliminar al Pachuca ¿Ustedes qué creen? ¿Qué van a decir? ¿Serán como los ticos? Bueno camaradas, comenten todas sus opiniones sobre esta prensa Y vamos a ver esta reacción, acompáñenme, por favor Gol, 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 gol de la clasificación El 1-1, el 1-1 se está haciendo Y Motagua ahora tiene el sartén por el mango Y por ahora, y solo por ahora, Motagua se está metiendo en cuartos de final Bueno, Eddie Hernández, quiero alabar la tranquilidad que toma Eddie Un par de pasitos largos, elige el lado izquierdo, el portero va divino Pero no alcanza a llegar, anda, recogela adentro Ustari, Pachuca, Pachuca, 1-1 Motagua, 1-1 gol de visita Es criterio de desempate, es un gol que manda Motagua a la siguiente fase Ahora que no me agreguen 9 porque ya bromas no me gustan Y ese va a ser el tema ahora, no ve cuánto va a agregar el árbitro Pero este Eddie, este no tiene sangre En un penal decisivo, a los 90 minutos A los 90 minutos, a los 90 minutos Y da el motagüense orgulloso en Hidalgo Que viajaron a Hidalgo Se quita la camisa y enseña la que anda abajo, la de Motagua y toca el escudo Ya queremos verte Tigres en la capital, ya queremos verte Por momento Arnica Me dije Rudi que iba a venir Tranquilo Después de aquel cabezazo de Triberio Tranquilo ahora Pachuca Y Motagua está 8 8 8 8 8 8 minutos 8 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 Aguantaste 45 No, 73 Sin que te marcaran El Chavo del 8 Traeme a la Chilindrina y a Ñoño 8 8 8 8 Como el Chavo del 8 Acaba de dar el árbitro Vamos por el segundo Vamos por el segundo Motagua Si ellos son los desesperados Motagua se está metiendo a cuarto de final Motagua está clasificando Aquí está 8 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 Está manejando Murillo Pelota Que está llevando por el costado izquierdo Para la Rosa Aquí está llevando Jugando bien Motagua Le metían 8 Que le metían 5 Que no clasificaba Es el único por todo Centroamérica Que ha levantado la mano Y ha dicho presente Está en cuarto de final Y su rival será Tigres Vamos por los Tigres Va contra Tigres Acá te vemos en Tegus Tigres Tigres O San Pedro O San Pedro Bienvenido San Pedro San Pedro Clasificó San Pedro Motagua Motagua Acaba De el campanazo No es García Va hasta caso En el Hidalgo Motagua está en cuarto Ya días no vivía una emoción Como ahora Y por favor Díganle al de la pulpería Que no cierre Mándele decir Ya vamos a matarnos Tener otra ronda Esto es historia Dijen los amigos capitalinos Todos somos Motagua Y también Catrachos Sigan dejando sus opiniones Y comentarios En la central Saludos Saludos Les mando Durastito Gol de visitante Gol de visitante Aplicó Aplicó el gol de visita No es García En este partido Motagua Clasificado Igual Tigres Igual Tigres Tigres quedó 0 a 0 En la ida Y ayer quedó 1 a 1 El gol de visita Clasificó a Tigres también Sí Sí Bueno Atención entonces Seguimos dejando Saludos a toda la comunidad Que ha estado acompañándonos Mande su emoji El águila Luis Ramos Y de donde nos acompaña Corazoncitos Azules Manda Luis Ramos Que partido Emocionante Motagua A cuartos de final En la liga de campeones Con Kaká Si Linros no gana nada En su carrera Va a presumir de esto Sí Eliminó a Pachuca Es que fíjate que Al campeón de México Mira lo que representa Olimpia le ganó A la América de México En el torneo Antepasado Pero no lo eliminó Olimpia le ganó A la América En México En el Azteca Es una hazaña también Ganarle a México A América en el Azteca Pero no lo eliminó Porque América le había ganado En Tegucigalpa Hoy Motagua logra Eliminar al Pachuca Y ahora sí creo que La Conkacá le va a poner Fin a este tema Del gol de visita Creo que La Conkacá lo va a eliminar El tema del gol de visita Hoy Le ha afectado A un equipo mexicano Ayer le benefició a Tigres Hoy le afecta A Pachuca El criterio es Empate El gol de visita Comarados ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el Tigres Elimina al Motagua? Comenten Comarados Motagua clasifica Cuarto de final Tiene rival Será Tigres Así es Bueno Un gran partido Que se ha jugado El Motagua Y que esto Lo deja Pues Con un buen sabor De boca Para los azules Los seguidores motagüenses Qué gran partido El que se ha gastado Hoy en Motagua Al final Impresionante Claro Te decía Un primer tiempo Bastante controlado Por Motagua Los tiros Incluso Motagua Estuvo Insunaciones de ataque En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Después de los 15 minutos Incluso Motagua Tuvo la oportunidad Ahí con Triverio De poder anotar El primer gol De cabeza Realmente Se fue por poco Del marco de Ustadi Pero El Motagua Realmente se plantó Y fue A proponer el partido Bravo por Nino Rodríguez Decía Artica Creo que este hombre Tiene de qué presumir ahora Sí Sí Lo de Eddie Hernández Digno de aplaudir también Es el que termina Controlando una muy buena jugada De Motagua Con las escasas jugadas De Motagua En ofensiva Llega así Con ese trazo Para poder Meter la pelota Para Moreira Que le terminan Dando un patadón Allí con una plancha Que se le termina Diciendo el defensor Ante la anticipación De Moreira Muy importante El pase De Carlos Mequilla Podado Zapatilla Muy buena la jugada De Motagua Que termina Con la culminación De una gran ejecución De Eddie Hernández Claro El Motagua Está en la siguiente Fala Viviente de Centroamérica Así Y tendremos a Tigres Aquí en Honduras A Tigres de Guiñac A mí A Tigres de Guiñac Tengo ganas De armar maletas Palencia Sigue Tenemos un par de juegos Más con Motagua Y contra Tigres Mire el nivel Contra Tigres Con un gran equipo mexicano Que ha sido Recién lo mencionaba El amigo mexicano Que nos está escribiendo Ha sido animador Finalista Contra el Bayern Fue campeón De la CONCACAF Y clasificó Al mundial de clubes Y llegó a la final Contra Bayern Múnich En el mundial De la pandemia Saludos Felicito a las águilas Dice del Motagua Bien por Honduras Oscar Murillo Que bueno Dos partidos Lo que le dice Motagua Al Pachuca Así me gusta Verlo jugar Sin miedo a nada Ha sido la verdad Un partido Impresionante Por parte de Motagua Que al final Lo ha resuelto Con un empate Uno a uno Cuando cae el gol Es el momento De manejar Lo mencionábamos hoy Con Rudy En voces del fútbol Manejar Los temas Si no te van saliendo Las cosas Los equipos Tienen que tener Una fuerza mental Los futbolistas En este caso Te cae el gol De Pachuca Y si Motagua Se desmorona Psicológicamente Anímicamente Puede venir una goleada Pero llegó el gol De Pachuca Y Motagua Tranquilo O sea Hizo los cambios Necesarios Buscó la fórmula Hasta que llegó El gol del empate Y un empate Que te permite clasificar Así que Hay que saber También manejar Los momentos difíciles Porque cuando cae El gol de Pachuca ¿Qué pensamos? Se rompió el arco De Motagua Y viene el gole Se cayó Y fue capaz De Motagua Fue capaz de responder Primero de sostener De proponer Y luego de responder Fue por ese empate Y lo logró Y estuvo a punto De Moreira Estuvo a punto De anotar el segundo Bueno Raza Esto fue la reacción De la prensa hendureña Ya que están muy emocionados Por haberle ganado A los tuzos Del Pachuca Es lamentable Que haya perdido El Pachuca Pero bueno Así es el fútbol Y en el fútbol No está escrito nada Pero camaradas Comenten todas sus opiniones Y suscríbanse al canal Para tener más De este tipo de contenido Y pues Nos vemos Para la próxima Nos vemos Camaradas No se olviden Que los amo a todos